María Vaz María Vaz Temor bombero, palmar, estero María Vaz Quiso la sienta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María Vaz Puro el tabacán, su beso María Vaz Y se reversó, que huele a duende María Vaz Andando el verano de sol y chicharra A flores del monte María volía tu pueblo Un tren perezoso resuello y resuello A calle regada María volía tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calle regada, a flores del monte María volía tu pueblo Un tabacán, su beso María Vaz Y se bebe el sol Que huele a duende María Vaz María Vaz María Vaz María Vaz María Vaz María Vaz ¡Qué bonita!